La mayoría de los trabajadores al servicio del Estado, la inmensa mayoría, tiene su aguinaldo completo, o sea, no podríamos quitar sus aguinaldos. Por la pandemia, los altos funcionarios decidimos que voluntariamente íbamos a aportar para dejar nuestros aguinaldos. Entonces, ahora que se están por adelantar los aguinaldos para el buen fin, se tuvo que hacer un decreto, todo esto para cumplir con los procedimientos legales, y ya se estableció para los altos funcionarios una disminución en el caso del aguinaldo. Es voluntario. O sea, el caso del decreto… ¡Gracias!